Muy buenas certeros, soy Coporista y estoy en el segundo episodio de la mejor serie del mejor juego de la historia O del segundo mejor juego, antes estaba Wondo Camelon, este pues puede ser mejor que Wondo Camelon, peor no se sabe Así que tenemos que pasárnoslo para comprobarlo En la episodio anterior descubrimos de hecho bastantes cositas, eh Poca broma porque descubrimos bastantes cositas Tenemos el Spearfish Falls, que tenemos que ir para allá, esto creo que lo completamos Es Gorou no, porque no tenemos la lámpara, pero bueno, ya la conseguiremos Y también desbloqueamos el Toiku Lighthouse, ¿vale? Así que voy el primero creo yo, esto nada, esto nada, el barco nada, pues vamos primero por aquí Spearfish Falls, ¿de acuerdo? A ver que nos encontramos esta vez Estamos aquí en String, que ya se ve con la más maravillosa Me tiene, me tiene que golpear Te ha tocado por culo, coño Gente de Stringcraft ¿Qué objetos tengo? Bueno, tengo nueve de estos, nueve, o sea, siete de estos, nueve bombas, catorce Quiero decir que catorce rapas, pero bueno Vale Vale Vámonos Oh, como he esquivado, chaval Oh No Vale, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa Si le pongo esto Oh, pero le he matado, le he matado No, 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 úsalo, úsalo No Ah, por culo, coño Me voy a morir Que no llego, tío, pero que mierda es esta Pero no me golpes, tío Vale, tú muerto, me va a golpear, ¿verdad? Y el otro tonto que me dice Es que con esto al menos les puedo golpear, tío Eh ¿Esto qué es? Esto es ¿Se supone que esto es una cascada? Pero una cascada con gel ¿Qué es esto? En fin ¿Y cómo murió el minuto uno, hombre? Como no puede ser de otra forma A ver, pero esto me mata Debería hacer Philips CDI mini ya Oh, poca broma Oh, lo he parado, general No me, no me golpéis No, 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 no Venga, hombre Esta puta casa, coño A ver, ¿qué tengo equipado? Me queda un fuego, tío No sé si voy a poner con las bombas entonces ahora ¿Cuántas rivales tengo? 90, bueno No me golp... Oh Vale, bien, 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 bien No he muerto, no he muerto, no he muerto, no he muerto No he muerto, no he muerto, no he muerto ¡Hola, amigo! Esto no mata a nadie, tío A nadie ha matado, tú Oh, perfecto El murcielo No, 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 no Vale Pero, estate, date la vuelta Me van a matar otra vez, tío Bueno, espérate ¿Cómo que yo paso por aquí? A ver Vale Tío Pero salta, joder ¿Por qué no soltas? Hostia puta Oh, buen esquive Bien Soy el puto dios No, 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 no Mierda, mierda, mierda Vale ¿Llegará allí? No lo sé Si quiero, me fío ¿Cómo irá? Sí, ¿verdad? Vale Así no me da eso Vale ¡Oh! Vuelve, 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 vuelve ¡No! Vale Me ha dado Venga, tío, ¿qué dices? ¿Qué tal? No te caigas, por favor Ya Vale Vale No No Vale Eh, por aquí, ¿no? Esto es Ah, vale Sí, 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 sí Vale Estoy avanzando Estoy avanzando Cascada de cartón No sé si es de cartón No sé qué es lo que es Pero entiendo en una cascada Vale ¿Ahora qué? Vale Vale Coño Qué coñazo, ¿no? ¿Esto es en serio? ¿Ya? Vale Vale, pero ¿Por dónde coño voy? Joder ¿Puedo ponerme con las cuerdas? No creo, ¿no? O sea ¿Qué va? No dejan de ser puto enemigo Tengo que adivinar Por dónde tengo Quiero decir No sale nada En plan de Tienes que pisar aquí Ahora aquí O sea Tengo que subir Pero Imaginar Dónde tengo que caer O sea ¿Esto es prueba y error O algo así? Vale Vale Por aquí Es que yo qué sé No Vale Vale No, ¿pero qué dices? Es que no se ve nada No sé dónde tengo que pisar Vale Vale No te quedas Bien Vale Vamos bien Vamos bien Creo que eso Venga, pero sí Vale Perfecto Muy bien Link Lo estás haciendo Estupendamente bien Ah Vale Vale Por allí Supongo Vale Bien 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 Si quiere hacer una bomba Oh Hadas Hola Que tengo un corazón más Que mando un corazón Que mando un corazón Vale A ver Intuyo que es allá a la derecha Intuyo Que parece que hay como una cueva ¿No? Vale No No Por ahí No Es que no sé por dónde coño ir No quiero hablar con las hadas Déjame No, pero Vamos a ver No me lo puedo creer No me lo puedo creer otra vez No No me hagas esto No me hagas esto Bueno Tengo Tengo un corazón más Tengo un corazón más Le voy a dar un corazón Para luego quitártelo Es súper real Es el juego más realista Que he jugado en mi vida Chaval Hola Sofí Hola Medrick Medrick ¿De qué te ríen? Hay que ir Adivinando dónde están Las puertas Sí, sí Las puertas Y dónde pisar Y dónde todo Esto es horrible, tío No Me he equivocado Tom Me mata Si entro y salgo Tengo O sea, si salgo y entro Tengo todos los corazones ¿Verdad? Dime que sí Vale, bien Bien, bien, bien No me golpes No Tomas por culo, coño Joder, tío Es que es imposible esquivar esa mierda, tío Es imposible esquivarla Vale Toma ya Flipado ¡No! No, 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 hombre No, 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 no Que me pueden golpear todo lo que quieran ahora Ah, no, no Vale, vale No lanzas los boomerang Es esperar a que venga la balsa Y ya está No pasa nada Eso tengo bomba, sí, ¿verdad? Sí A tu punto de caso Vale, por si acaso ¿Y tengo cuerda? ¿Se ha puesto aquí la cuerda? ¡Oh! ¡No! No, mapo No ¡No! Vete a la mierda, hombre Vete a la mierda, tío ¡Eh! No Vale Me da igual Yo con pasarme, vale Con pasarme, vale Tengo que pasar a la siguiente zona A ver, por aquí, cuidado, ¿eh? Aquí, cuidado Que aquí hay trampa ¡Eh! Vale No 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 Vale Hostia puta Otra vez aquí ¿En serio me vas a hacer subir otra vez por aquí? Joder, hermano ¡No! Ahora, venga Es otro tonto, ¿sabes? Vale, pues ir por aquí ¡Eh! No, pues ir Voy a coger la ropa, aunque sea ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Vale No, ¿qué haces? ¡No! ¡No! Vale Tengo todos los corazones ahora, ¿eh? Con todos los corazones Puedo hacer esto Tranquilamente ¡Ay, Dios mío! Putos tiburones raros A ver, eso ¡Eh! Vale No ¡Joder! ¡Eh! Vale ¡Eh! Bueno, quiero pasar esta zona ya Esto es horrible, por favor Es horrible Estoy pasando muy mal en esta zona, ¿eh? Porque no veo dónde coño tengo que ir ¡Hala, hala, hala! Todo lo mismo que hay Pero no ¡Hala! Justamente ahora iba a decir No, si no me hacen daño Pero sí Sí que me hacen daño, sí No, ¿pero qué haces? Sube Vale Súbete ahí, ¿vale? Súbete A ver Súbete ahí Vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale Corre No, 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 no No, 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 no Quédate, quédate ahí, quédate ahí Es ahí, es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, vale Vale Volvemos aquí Si hablo con ella se me recupera, ¿verdad? Vale, por si acaso Aquí ya tú, sí Me voy a caer, pero Vale Aquí dentro No Aquí dentro Sí, 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 sí ¿Más? No me golpes por detrás Un segundo Un segundo Hadas, ¿podéis venir? ¿Y me curas? Ahí, ahí, cúrame, cúrame Madre mía Vaya truco, eh Vaya truco, chaval Ahí estamos Cuidado No quiero que veden, por favor Oh, vaya esquive, chaval Madre mía Vale Perfecto Bien ¿Por dónde coño es? ¿Por aquí arriba? No, no, porque no puedo Te voy a saltar por ahí ¡Que no puedo! Vale, desde aquí Por aquí Por aquí tiene que ser, ¿no? Tiene que ser por aquí Por huevo Vale, sí, mía, mía Aquí no hay puerta ¡Quida coño! ¡Quida coño! Vale ¿What? Espera, 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 espera Espera, espera, espera Vale, muerto ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué he conseguido? ¡Oh, el pendiente! O sea, el collar, quiero decir El collar, el collar, el collar Bien, bien, bien O sea, el collar era para la señora rara ¿Os acordáis? Estoy avanzando Estoy avanzando Bien, 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 bien Hola, Adri Hola, como quiero hacerte tu apoyo Para mi evaluación Me fue súper bien ¡Oh, me alegro mucho, Raquel! ¿Ves cómo me va a ir bien, coño? Me he caído la puta Vale Ahora ¿Cuánto de arriba tengo? 137 rupias Es que, madre mía Vale, aquí Los yo se dan las cuerdas, ¿no? Por eso he de salir de aquí Sin ver una polla, tú ¿Aquí? ¡No! Aquí No Joder ¿Cómo me voy de aquí, tío? ¿Dónde está la salida? Voy a ponerme esto Que me sobran La salida ¿Cómo salgo de aquí? Por aquí Por aquí, por aquí Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Llega donde voy No me mates ahora, ¿eh? ¿Por arriba? Vale, sí, por aquí Vale, 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 vale Vale ¡No! No me mates, por favor ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Salta! Coge la llave ¡No! Ahora no, por favor Ahora no, ahora no puedo morir Ahora no puedo morir No puedo morir ahora Por favor, ¿eh? Por favor ¡No, no, no! ¡Entra! ¿Aquí qué hay? ¿Este yo tengo que traerte Berries de esas? O sea ¿Voy a tener que volver aquí? Su puta madre ¡Oh! Sería un case Vale, pero espérate Porque ahora tengo El ese El collar ¿Esto dónde me...? Vale ¿Le hacía el collar? ¿Estaba aquí la tira el collar? Sí, ¿verdad? Vamos a ver Joder Tengo que comprar bombas Y todo, ¿eh? Coño Qué pesado De verdad Coge con la roca Vale, bien Eh Joder Estamos los tontos Los tontos Venga Venga, hombre ¿Qué dices? Y el... Cala puta Da tu puta casa Es que si huyo Se me acumulan, tío Cuidado con la roca Ahí Queda el controlo Queda el controlo Paso Como se me acumule Lo matará todo Ahí lo voy a llevar Vale Era aquí dentro, ¿verdad? ¿Señora? Sí, era aquí, era aquí, era aquí Estoy seguro que era aquí Segurísimo Me acuerdo, me acuerdo No, 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 no Déjame No, no, no Que me cae más vida No, 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 no No, 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 no No me mate No me mate Señora Tengo su colgante Me han matado Me da igual Me ha dado algo Me ha dado algo Me vale Vale, aquí un segundo ¿Qué me ha dado? ¿Qué es esto? Vale Muy bien Es la primera vez que veo un cil de la CDI Y es peor de lo que me imaginaba Pues no ha visto nada, tío No ha visto nada Me recuerda a un ex que tuve ¿What? De verdad es que yo quiero quedarme a apoyar Pero así Yo ya no puedo más Tan mal lo ver Nadore ¿Esto qué es? Está vacía, pero Eso es verdad Lo del código Sinceramente no tengo ni idea GL33490 No tengo ni idea, sinceramente A ver Lo de los monos Me lo pasa al final, creo, sí Aquí me hace falta todavía la lámpara Esto me lo he pasado O sea, tiene que venir aquí, entonces A Serigon Caves A ver qué hay aquí Debería de comprar bombas No, más monos Pues tengo que irme O sea, bueno, tengo fuego Me queda uno de fuego No me queda más de fuego O sea, como más Es que es más mono Estoy jodido Otra vez que farmear los fuegos Oh, ese mono por detrás Venga, mira Venga, mira Por culo Puto mono de mierda Oh, vale Eso está lleno O sea, esto es para abrir En serio No puedo pasar Es que no me fío O sea, después ¿Cómo coño vuelvo, tío? Pero bueno A ver Cuerdas Cuerda es la clave En serio que no ¿Qué de coño? ¿Cómo coño sub? Vale Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Creo que sigo sub No Ya lo estoy subiendo Aquí estoy más Vale No, que ibas bien No Vale Vale Ah, que eso me cura Ah, que esto es para Conseguir algo que me cure Ah Que puta mierda O sea, es una poción Básicamente No puedo ¿Cómo coño subo ahora? No He subido Para por aquí Vale Estoy arriba Creo que era por aquí Vale Eso es una poción Para curarme Vale Me parece perfecto Paso a usarla Como es obvio Hasta que no sea un momento Y los putos monos de cojones Bombas, bombas, bombas Te voy a comprar, eh ¿Hola? Si sois con bombas ¿Por qué no puedo ahora? Me hace falta otra cosa, tío Me hace falta otra cosa Y me quedo sin bombas Y me quedo sin bombas, tío Pues todo hay que volver Todo hay que volver Porque por aquí no hay más, así que No, hombre Quita uno de mierda Aquí hay nada, ¿no? No, nada Pues nada Macho Los murciélagos de la brasa Podrán darme Rupia, aunque sea Y el tonto Podrán del mono por detrás, macho Nada más que lo parió Excuse me, princess Yo creo que prefiero O sea, creo que la serie de Zelda Es mejor que esto O sea, como producto audiovisual Quiero que la serie de Zelda Animada, esa que también es malísima Es mejor que esto Pero a mí esto me hace mucha gracia, la verdad Me hace mucha gracia Hombre, aquí Bombas, ¿cuánto yo? Estoy forrado, tío Estoy forrado Que mete la bomba Tampoco Está aquí el tonto Vamos por saco Unas cuantas cuerdas Venga, doce Unas cuerdas más Quince Venga, hasta ahí Hasta dieciocho Y ahora Esto de aquí Hasta que la podamos O sea, bomba Hasta la arcada, chaval Ahora, vámonos El objetivo del juego Es hacer tiempo Hasta que llegue la capturadora Algo así Algo así El objetivo del juego es terminarlo Pero terminarlo Ya Porque, oh Dios mío Pues creo que aún Queda un rato Quiero que aún Queda un rato Vale, ahora voy a ir Aquí Un segundo A lo mejor La poción Es para que se quedaba aquí Congelada Puede ser Que he descubierto aquí La cura contra el cáncer Señora Tengo una poción ¿La quiere? Me da que no Me da que no Y paso de arriesgar Usándola, sinceramente Aquí que había La verdad es que Stringcraft debería ¡Hostia! Los putos monos Perdón No, perdón Stringcraft debería Poder tener continuidad Este calibre Almacenado Hombre, obviamente Tío Twitch es que, claro Yo esto no lo subo a Twitch Porque Twitch a los 60 días Vora los vídeos Entonces en plan de Pues no Porque sinceramente Creo que Esto debe estar para siempre Pero Stringcraft Creo que se lo guarda Para siempre Así que Stringcraft Agradecerá Este contenido Tan increíble De tal calidad Yo ahora Lo que quiero son Bolas de nieve ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a querer Bolas de nieve, tío? Con la mierda Que es la puta Bolas de nieve Y mierda Quiero bolas de nieve Porque tengo que Ir al otro sitio ese Donde están los enemigos Que me dan el fuego Para ir a por los monos Sí, 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 sí Voy a irme Y voy a entrar otra vez Porque Si tengo toda la vida El combate final De Wanda of Gamelon Fue encarnizado Y con muchísimas fases Este no será menos Hombre No espero menos Yo del combate final De este juego No espero menos Vale El tonto Del boomerang Chaval ¿Qué da coño? ¿Cuántas tengo? 17 Vale Yo en 17 Ya voy bien Aquí dentro Hay unos cuantos enemigos Así que aquí podemos entrar Y destrozarlo a todos Quedan bastantes bolas Vale Vale A lo mejor muero Pero me da igual Yo quiero las bolas de nieve Tío Oh Estás quedado flipando Chaval Estás quedado flipando Compañero Flipando estás quedado Como buscando bolas de nieve Después de las rechazar En un principio Claro Porque antes No tenían ninguna utilidad Macho Pero después resulta que sí Vale Yo voy a pillar Con un guadabola Me queda un guadabola Que me maten ¿Sabes? Mátame Mátame Bueno me maten O sea El juego consiste en matar Bichos o como El juego consiste En descubrir Que tienes que hacer Con tu vida Básicamente Eso que he matado a todos Y ahora no puedo Matarme nadie No sé El juego es eso Descubrir O sea Nadie te dice Que tienes que hacer Nada O sea Me río yo Me río del delino Ocel de Yanis Que tampoco te decía nada Pues este es peor todavía Chaval Venga Mátame Anda Mátame Gracias A continuar Hasta que me maten De todo Porque así Pero las tres vidas O de hecho Pues con los monos Con los monos Me matan Rápido Este es más lento Que eres Mi amigo Los monos Eso si que saben Matarme Chaval Eso si que saben Hola Toma 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 Ole Madre mía Increíble Si señor Nada más fuerte Si el mono Ma O lo estoy disfrutando Gracias Vale Ahora Tengo Blas de nieve Vale Era aquí Donde estaba Si creo que si Pero para que hubiera aquí Ah para conseguir fuego Para los monos Ah no 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 Aquí no era Que coño hubiera Oh si 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 Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí En donde la puerta De la calavera Esto se me va a acordar Si 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 Me acuerdo Me acuerdo Yo si Yo si me acuerdo Vale Perfecto La puerta está ahí Que no me den 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 Entra Vale Y aquí Están Ay No Cuando haces la guía De este juego Pero con vidas En la puta vida Chaval En la puta vida Vale Vamos con esto Así Ay Ay Toma Toma No me des Perfecto El buen escudo Chaval Hay que farmear esto Para ir a Para por los monos Vamos a farmear Lo que podamos Otra casa Por aquí Vosotros aparecéis Yo quiero que aparezca Porque tengo que matar A monos Vale La señora Me dio El La botella esa rara No No Me dio la botella Rara La señora esa Y aún no he descubierto Qué hacer con ella Sinceramente No No te vayas Quiero cogerte Lo cogió Lo cogió Lo cogió Perfecto No le doy Pero Ahora se voy a dar Perfecto Vale Bien Vale Ya vamos a farmear esto Aquí no puedo hacer nada más No No Vale Vale Bien 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 Ahora vamos A los monos Y lo reventamos Porque creo que la zona de los monos Creo que no la complete No me suena la completa al final Tengo 19 O sea, la tengo que poder con él Sin problema Tengo cuatro corazones O sea A mí me toca la polla ¿Por qué no? No No me golpees, tío No me golpees, hombre Llego la puta Llego la puta Es el puto Hombre, por supuesto Es el puto Hombre la puta A ver, va No Vale Es que es complicado, ¿eh? Poca broma Puto Jodío, ¿eh? Vale Ah, vale No me acuerdo A ver De las gotas Que las gotas de lluvia También te hacen daño Venga, venga, venga ¿Qué más? No, mono Mono Vale 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 No Hijo de puta Vale Al menos están muertos Están muertos Están muertos Bien Eso es bien Eso es bien A ver Si me das las gotas Mejor Van a perder Los tres puntos O sea Toda la vida Y así No perder el rayo Vale Salta Vale Salta Perfecto No, hombre No ¿Cómo me va a dar ahí? Es que Joder Vale Ahí sí Ahí sí Bien Ah, aquí sí que viene, ¿no? Oh, no Sí, no me acuerdo ¿Aquí qué había? La bibliotecaria Vale Que tengo que llevar el libro Entonces ¿Esto qué? Sí, vale Que te calles Gilepollas ¿A dónde coño voy? No tengo que ir Ni con los monos Eh A Gorón Al sitio Este de aquí Pero es que Esto estaba Oscuro Y sigo sin tener La lámpara Al To Toiku Lighthouse He estado ya ¿Verdad? Claro Aquí estaba la tía Que le dio el collar A lo mejor Hay más camino Me tiene que saltar algo Por huevos O sea, digo yo Que la lámpara Me ha traído que dar Ya en algún lado, tío O sea, no es mal Que la lámpara Aún no me la hayan dado ¿Por qué le he dado A la tía? Eh La bibliotecaria Y me ha dado Una puta botella de mierda No Fuck Las putas rocas, tío Vale Venga, hombre Que hablas, tío Que hablas Ahí está la linterna A ver si es verdad Vale La ropa ya me da ni igual O sea, la ropa llega un momento En el que Me la suda Basto, tú Pero basto Vamos Vale Ahora voy bien Ahora voy bien Vas bien, como? Vas bien, vas bien Mátalo Salta Entra Vale Uf Vale Aquí lo he entrado antes Vale Que le he dado eso A la tía ¿Me he dado? Ah, no, vale Vale Por aquí Va a ser por aquí ¿Qué tal coño? Por la puerta de la izquierda Vale Perfecto ¿Qué tal coño? ¿Aquí qué hay? Oh, es cierto Que me quedé por aquí Realmente Me quedé por aquí Es cierto No me acordaba tú Coño, quiere saltar Vale Vale No, hombre ¿Qué tengo equipado? Las bolas de fuego Pues Uso las bombas mejor Creo yo, ¿no? Tengo 18 Yo no he usado ahí Porque sí Vale No, hombre Desde el principio Desde el principio Ojalá fuese alcohol Porque madre mía No Ya me golpea Ya me ataba el culo Empiezo otra vez Que no me golpeo Venga, va Pues no me golpees Coño Me cago en la puta La puta de oro No Ven aquí Ven aquí Ay, es que no dejan de aparecer Justo con me iba a saltar Qué coincidencia Aquí va Tu, 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 tu Tu, 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 tu T sie la otra vez Joder, otra vez No Vale Pensé que me saltó mal Vale Estamos dentro Ahora Ah bueno No Vale Así me quedo En un principio Así que Corre Huyo directamente O sea la puerta Y hasta me obtiene Todas las vidas No toda la vida Pero todas las vidas Como tal a la primera copa yo me que dice por si acaso no importa no importa de aguantar lo que pueda aunque sea para explorar el mapa aunque sea para ver quién va a encontrar más adelante joder que bueno soy joder vámonos vale bien bien como bien vámonos no me tengo golpeado joder un empiezo por abajo yo tomo por culo coño la puerta vámonos hemos llegado que hay aquí no vale a ver seguimos con esto venga va va esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo eh venga chicos que se puede bien vale y si uso esto bueno aquí no porque tengo esto pero corre mira aquí no corre oye oh quien eres hola es 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 hombre por fin hijo de puta vamos vamos a gororo porque ahora tenemos la lámpara podemos ir a gororo al sitio ese que estaba oscuro coño venga va vámonos antes vamos a comprar de compras vale que tengo 83 rupias tengo 6 aceite voy a comprar más por si acaso ya que tengo la lámpara nunca se sabe he comprado 3 después cuerdas por si acaso que tampoco nunca se sabe vale y bamba que voy a usar unas pocas así que aunque sea un poquito una más una más ahí estamos vale ahora así a la aventura chaval que me equipo que me equipo que me equipo la bola por ejemplo por si acaso va que va que empieza a afectar así ahora sí ahora sí es que siento que estoy jugando a un juegazo aquí impresionante joder ahora es que voy bien equipado mira madre mía queréis venir queréis venir por aquí que me mató te reviento loco hostia que quería rupias ¿no? la verde vale mientras me den rupias yo encantado pero a ver tampoco soy pesado eh es que ya soy muy pesado tío a ver que tengo la lámpara por fin voy a poder ver qué es lo que oh vale escudete chaval por fin voy a ver lo que había con el tema de los fantasmas y eso acordáis con toma cago en tu puta madre el tema de los fantasmas que no tenemos ni idea de cómo llegar ni cómo era todo vamos a ver cómo era todo tío o sea flipo no tenéis ganas yo sí a ver cómo era todo a ver a ver ahí está todo oscuro pero tengo esto ja que excepción sinceramente me esperaba algo mejor pero bueno ah bueno entonces yo iba por aquí claro eh por aquí avanzaba ah mira aquí está guay como madre mía por aquí puedo subir vale claro yo me quedé ah que se va genial yo me quedé que hay una zona que caía en piedra o acordáis que caía en piedra y por ahí ya no no sé por dónde ir aquí están vale aquí están vale ahí está la puerta ahí está la puerta es ahí vale eh cómo voy por allí cuerda vale vale subo por aquí cáete entra vamos vamos ostia con saselandia no madre mía tú vale y no me ha matado ninguna vez creo así que genial vale ah por aquí va bien aquí a ver aquí la luz no se puede ir porque ahí estoy viendo yo que hayan tost o sea que aquí la luz no se puede ir joder que despudo subir hermano j no pues nada a base de cuerda tú ha dado por culo me va a complicarme aquí la vida la mierda hombre vale vale ahí está la cuerda espera voy por aquí no puedo no me des que te reviento por aquí que pago la he comprado ostia no 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 te caigas hombre no te caigas tío no te caigas tío a ver cuerda poco a poco eh tranquilamente no pasa nada e incluso el fuego eh el fuego el fuego el fuego el fuego lo quemo es que lo puto quemo lo he matado lo he matado y me cura yo tengo corazón vámonos que es eso no te caigas coño que es eso 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 que el puto salta hermano pero campana vale pues me da la campana me parece bien bazar de harlequin no era las 10 y media eh el directo lo he empezado a las 10 y media jajaja menos mal que tiene el fuego tu oh otra vez tu que pasa compañero me ha dado una repeluz joder que no puedo atacarle vale venga venga hombre los que faltaban los putos dragones estos no pueden irse a tomar porcruya tío osea me falta contra mire ya tío pueden irse ya no pueden aceptar su derrota cuidado vale vale puedo entrar aquí supongo verdad si vale joder no tremendo cumbiote tu ah lo puedo pasar por ahí ya esta el tonto del boomerang tu osea que que venza el a nosotros venga vente 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 que no me tiene un pelo ahora ve es que lo sabía tío es que lo sabía joder macho vale a ver me creo que puedo usar eh la cuerda así que venga va no 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 hombre que dice no te lo creen ni tu ahora tengo rayos ahora tengo rayos es un plus vale de coña pero salta joder macho vale vamos por aquí vale por aquí vale porque no puedo what 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 ah por por aquí por aquí abajo hay una bomba o puedo pasar por aquí o no porque no puedo pasar vale este muerto vale porque si puedo pasar y esto que es nada osea ven aquí tonto ven aquí ven aquí vale ah por donde voy tío por aquí alguna bomba aquí igual no 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 tiene pinta y que hago aquí entonces tío me pongo una cervecita o que las cosas amoradas que se arrastran parecen chucho evolucionados bueno eso de evolucionados no lo tengo del todo claro eh eso de evolucionado sabéis que el vix vaporub te ayuda a respirar mejor si lo pone en los pies en los pies que coño osea aquí ni nada no usé ninguna bomba coño eh em no entiendo tío que hago aquí por donde voy esto para que es para nada que bueno eso no es ninguna puerta eh que no que no no te da si me entré por aquí aquí tampoco aquí tampoco a firestone lake osea tengo que volver osea esto es para nada realmente esto es para polla pues nada ¿cuánto grado de directo? pues mínimo media horita mas mínimo a un leque de media hora bueno vamos a que a firestone lake supongo vale no 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 pero que estoy golpeando coño y si no sin ir más que hacer ¿no? o puedo entrar por aquí vale 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 me está diciendo que tengo que subir por ahí a sabiendas de que caen las piedras en serio pero cuando caen vale ahí está vale ahora corre link corre a tu puta casa a tu puta casa vale ahora por aquí en fin en fin venga va otra vez aquí te cae algo hola no hay nada osea ehhh alguien me explica que coño aquí tiene una bomba es lo que voy a hacer pero quita coño es que tengo que encestarla Pues estamos jodidos Yo he tirado un poco por todos lados Pero esto no hace nada Esto no hace nada No sé que no acuerda Ah, ¿qué? ¿Cómo que es lo que? Yo quiero hacer una cuerda ahí, pero... Vale ¿Cómo que es lo que? ¿Cómo que es lo que? ¿Y cómo lo desbloqueo? Sube, corre Que las rocas esas te matan Que va, no puedo hacer nada Sigue lo que es, ¿eh? La campana... No me acuerdo Nada La campana sirve para congelar a los enemigos voladores por un tiempo Por el costo de 5 rupias ¿Me cuesta 5 rupias cada vez que la uso? Me cago en la puta Da a la luz Tampoco Nada Ese escudito, bueno, madre mía, increíble Impresionante Que sigue lo que tú Que no Que no tengo la gana de cazar aquí No lo entiendo Nada Que va, que no ¿Cómo desbloqueo eso, tío? A lo mejor hay algo Quita coño, puto cerdo Aquí hay algo, tío A lo mejor Buah, que se me mata Aquí tiene que haber algo, supongo, ¿no? A la venga Hijo de puta Ah, espérate Que este es el bazar Esto no es el El Firestone Lake Espérate Ah, va, va Que por aquí va, va Ahora No os echaba de menos Pulpos de mierda No Os echaba De menos Joder Los putos Octoros, tío No me puedo creer Otra vez ellos no, tío Otra vez ellos no Y está en eso Me cago en la puta No, esto no, esto no Esto Madre mía Madre mía No me le haces nada, ¿eh? Esto no hace nada Pues bomba Base de bomba De lejos A base de bomba Vale, maravilloso Vale, he llegado He llegado Vale Y ahora Uf, esto es correcto Venga, va, va ¿Por qué no juegas Wind Waker? Porque aún no tengo la calculadora Ahí lo lleva, chaval Ahí lo lleva, chaval Vámonos No, 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 no No, no Hijo de Es que venga ahí De lejos Que ni siquiera te veía Ni siquiera te Venga, hombre Me va a golpear ya Ay, Dios mío Ni siquiera le veía Y me golpea, tío Venga, hombre Es que no había aparecido Ni en pantalla Y me estaba golpeando O al menos Ya no está en eso, ¿eh? Eso ya no lo veo Lo cual es bueno Joder, pero es que me da Dos veces de una vez, tú Vale Vale Ahora, por si acaso Me vuelvo a poner con esto Vale Tengo Bastante vida todavía Así que en que va Uf, los otorox Se pueden mover Hombre Pues como en el celdo original, ¿eh? En el celdo original También se pueden mover Quima Oh, ese escudo, chaval El escudito Cuidado con La lava Vale, por aquí Vamos Ah, venga En serio me hace falta La puta lámpara Canon ¿Qué tiene a celda ya? O sea, ¿qué? Espera ¿Esto es el final? No, ¿verdad? O sea O sea, no sé No sé dónde estoy Pero ¡No! 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 ¡Esas ruedas! ¡No! ¡Esas ruedas! ¡No! ¡Esas ruedas! ¡No! Las odio Las odio Con toda mi alma Las odio Las odio No puede ser No, no No Esas ruedas No, tío No, tío ¿Y cómo coño? ¿No puedo matarla o algo? Eh, con esto O esto lo No, 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 no Espérate Esto las detiene Son voladoras No, yo qué sé, tío Algo Vale, sí La tenía, la tenía Vale Eh, vamos con esto corriendo Úsalo Vale Vale La campana, la campana Y no me hacen daño ¡Oh! Esto es lo que me pidieron Vale, vale, vale Esto me lo pidieron Esto me lo pidió La otra tía La que estaba con el caldero Sí, 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 sí Vale, vale, vale Campana Esto por aquí Y esto por aquí ¡Ah! Y moré Vale Bel, o sea, Bel Esto que no veo una polla, tú No veo una polla Vale Y ahora Eh, esto Vale Y ahora No me quedan Vos de nieve ¿Esto lo mata? No ¿Cómo paso por ahí? ¿Cómo paso por ahí? A ver, me hacen falta Bolas de nieve Bolas de nieve Vamos a por bolas de nieve, va A farmear bolas de nieve Y con eso creo que Guay Esto me da enropia Yo a las ropas no las quiero Quiero bolas de nieve Esa rueda es los Moblin Así que vamos para acá Sí, está bloqueando la puerta, sí Esa rueda está bloqueando la puerta, sí Y tampoco veía cómo matarla, la verdad Si le he lanzado bolas de nieve Creo que no va a hacer nada No sé A ver, los monos también me dan bolas de nieve Los monos, eh Los monos también me dan bolas de nieve Así que como tengo fuegos Vamos a por los monos A por los monos Venga, va Y a lo mejor Con lo que me da Eh, la poción esa Puedo salvar ya la señora esta, tío Y la polla del tonto ese Esta sigue stack Le da por culo Vale Perfecto 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 Vale, esto No me acuerdo donde me llevaba A la bibliotecaria Al bibliotecario ese Puede ser Que si no hay más monos Pues tampoco quiero Estar aquí perdiendo el tiempo La verdad Baja que pasa el tiempo Yo creo que ya tengo suficiente Bola de nieve, creo, eh Así que vamos a volver allí ¿En esta aplicación puedo suscribirme pagando o algo? Sí, sí que puede Sí, pero igualmente no hace falta No te preocupes Lo digo siempre que aunque me veáis Es suficiente No hace falta que os suscribáis Vale A pesar de que También todo se ha dicho Con la suscripción de Streamcraft Eh, ganó más que con la de Twitch Pero aún así Como Streamcraft no creo que sea Ningún tipo de aplicación mía principal En plan de En la que me voy a dedicar Prefiero Twitch, obviamente Eh, si os voy a suscribir Perfecto que os suscribáis en Twitch Que en Streamcraft, obviamente Vale Bueno, estará ahí esos gilipollas Pero bueno Eh, mirad Ocho de estos Seis bombas solo Tengo que comprar Vale, saltamos Vamos Eso me da Eso me da Vale Y ahora Eh, esto Vale, tengo trece Con trece Con trece me tienen que valer, tío Con trece me tienen que valer Es que me dan por la puta cara, tío O sea, por la puta cara Y la Puta llama esa No Escudo No te puedo creer No te puedo creer Bueno, ahí Ya ni mi enemigo ahí, eh A la que no me golpeen estos Y todo perfecto Si puedo llegar hasta allí Sin que me golpeen Y me golpean dos veces Pero de qué vas Y otra vez Pero, pero de qué vas De qué vas Tengo la poción, Copu No olvides que tienes la poción, Copu Tío, usa la poción No sé si te falta Que te cura todos los corazones Si me equivoco Vale Así no, tampoco A tu bomba Aunque la mete la bomba Porque la quiere Pero bueno Puedo comprar más Lázale una Firestone A la vieja Buena idea Buena idea Lo voy a ir después Vale Vale Vale, bien Bien Vale Volvamos aquí Vamos con Campana Siete soros Bueno, no tengo tantas Creo, ¿eh? Bueno, Campana Y Linterna Cuando sea Venga, va De hecho puedo hacer así Vale Esto fuera Esto para ver Y esto por aquí Esto no me da Así que no me importa Vale Lo esquivo No importa No importa Tu puta madre Es que no puedo gastarlo La bola Por si acaso Baja, baja, baja Vale Vale, vale, vale No, no, no Joder Tengo toda la vida Tengo toda la vida No, no salgas No salgas Joder No salgas No salgas La poción es la clave Sí, sí Voy a tener que usar la poción Sí o sí Este paso Y la mierda Esta de No, Campana No, Campana No, Campana No Linterna Vale Aguantamos un poco Es que no sé Tiene En fin Campana Vale Paso de este Puedo pasar Puedo pasar de estos La Campana La puedo usar Porque la Campana No me importa Vale, vale, vale Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vale Y ahora No ha muerto No, esto no, esto no, esto no No ha muerto Tío Vale Vale Me mata Me mata a mí Necesita varias Venga, hombre Qué hablas, tío Qué hablas Voy a tener que En fin Pillar bastante Bolas de nieve Así que a farmar Bolas Pero antes voy a hacer Lo del fuego A la tía esta A ver si funciona No importa No importa Estamos avanzando Estamos avanzando Lo cual es bueno Vale Tengo aquí el fuego ¿Qué? Sí I'm stuck Toma Vale ¿Qué pasa? Te he salvado ya Gilipollas Porque no sale nada Me cura Y ya está Esto es lo que hace Y se congela igualmente Verdad, por culo Vale O sea, lo que hace Es que Me llena la botella Pero la tengo ya llena O sea, si me dices Otra botella Guay, pero es que no me da otra Hija de puta Se me ha golpeado Va, por culo, hombre Va, por por la de nieve Va Para los moblin Que es lo más raro Y más sencilla Consigo la de nieve Y ya está Esto es puta casa Vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Sí, sí Y se vuelve a congelar Por la puta cara Y se vuelve a congelar Por la puta cara ¿Cuántas tengo? Tengo que conseguir Un huevo Me hacen falta Un huevo Yo por mí conseguiría 30 He vuelto y sigues aquí Dios mío Que hagan de sufrimiento Aún me queda No, aún me queda Vale Y me mata Ah, pero no aparece Otra vez Va, si aparece Otra vez Sería worth Vale Guarda 10 bolas de nieve Por la roca Por si acaso 30 necesitas Para tirar La bola de fuego Que me hacen falta 30 Solo para la bola de fuego ¿Pero qué hablas, loco? 30 ¿Pero qué dices? 30 bolas Solo para la bola de fuego Su puta madre Joder Eh, voy por los monos Que me dan más Más monos Espérate, que coño Si estoy aquí al lado de la puerta Vengo aquí Y empiezo a traer la fase Hasta Aunque de hecho No, voy a iniciar la fase Porque así en el iglú Vuelven a estar los Los mobli Tío, 30 veces La puta bola, tío Me cago en Dios Qué desesperante, ¿no? Vale La he cogido, la he cogido La he cogido No, el problema es que la he cogido Y me golpea Venga, hombre Tío, en este paso También estoy frameando Un juego de ropa Creo yo, ¿no? Como para que te maten Cuando veas para la Para la 29 Ya te digo, chaval Vale Más Por aquí nada 27 yo, venga Y así, amigos Es como si crean Los chismes en internet Solo se necesitan Dios Como vete a la mierda Me diré Yo aquí farmeando Para conseguir 30 putas bolas Y tú me has engañado Cabrón Joder, me diré Que me estás haciendo tú aquí De guía, tío Me estás haciendo de guía Falta que me engañes tú, ¿sabes? Que mi guía me engañe Ya lo que me faltaba Ah, bueno Vamos a poner Ah, bueno Venga, va Pero antes Vamos a ir de compras Porque hace falta Bombas Ya que me consigo un huevo de cosa Engoronu Sí, esto me lo pasé ya Lo de los fantasmas Esa mierda Me lo pasé ya Sí También, pues acaso Bomba Más bomba ¿Cuántas llevo? 11 bombas Y 12 aceites Vale, me va bien Ya con 8 aceites Ya me va bien Así que ya el resto De bomba Vámonos Uff Si en este juego Nos lo vamos a creer Sí, sí Yo me lo creo, ¿eh? Es que me lo creo completamente Y de hecho El otro sitio Donde había una roca Que no podía explotar Tal vez con 10 bombas Si que pudiese Posiblemente Posiblemente Y con 10 bombas Si que pudiese, tío Pero seguro Segurísimo A ver que todos los actores Que se pueda Oh Buen escudo, chaval Buen escudete No me... Vale Oh, bien escudo Vale Disparo ya Así lo voy botando ya Vale Aquí Vale Tengo 35 Así que genial Venga, va Joder En serio Vale Vale Venga, va bien Bien, bien, bien No Pues muera ahora Ahí Vamos, vamos, vamos Venga, va, va, va Va, va, va Vamos por aquí Y al caso El caso Tengo De sobra realmente Así que puedo acabar Con todas las que me da la gana Así que vamos Con esto Lo usamos Esto Y para que esta se muera ya Ahí estamos Genial Las puedo matar Sí Las puedo matar Así, tío Vale, bien, bien Venga, va, va Vale, bien Bueno, bueno Es que si voy a estar gastando Bueno, al menos creo que enemigos de esos ya no hay O sea, los que me lanzan mierda Ah, esta es la mierda esta Que estoy claramente con la campana Me vale O sea, la ignoro con la campana Y listo Así no gasto más Tengo que irán 19 ya, ¿sabes? O sea, gasto un huevo en una tontería Vamos por aquí Campana No puedo creer No puedo creer No puedo creer Vale Vale Falta tu compañera ¿Cuántas tengo? 12 Ha muerto He conseguido algo Me voy Vete Vale No sé Yo he conseguido algo He conseguido algo He conseguido algo Uff Vale Madre mía Madre mía, chaval Shipwreck Cliff Vale, pero el caso El caso ¿Dónde estaba La señora Que hacía las pócimas? Que quería las Trowberry Esa que tengo Spearfish Aquí está la lámpara En Spearfish En Spearfish Donde está la señora Que era un coñazo Sí, sí, sí Era aquí Era aquí Era aquí, sí Era aquí Era aquí, sí Ah, bueno Adiós, hijo de puta Vale No quiero usar eso El El fuego El fuego El fuego Vamos por el fuego Si un caso Por si acaso Vale Vale Vamos por aquí Quita coña Tú pasa Tú pasa Tú pasa Tú pasa Tú pasa Tú pasa Ostias No he acordado De esto Me cago La maravilla De escenario Donde No sé Por dónde Coño Ir Vale Vale Perfecto ¡Hala, hala, hala! ¿Y esto? ¡Cojones! Pero vamos a Pero ¿Queréis calmaros? ¡No! No Venga Más para abajo Más para abajo Vale Bien Bien Salta Joder Ahí estamos Vale, bien ¿Cómo era? No, no, no No te caigas más Coño ¿Era por aquí? ¿Sin caso? Sube Vale Bien Sí, 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 sí Vale Entra Vale, aquí está Vale La Esta Que me curan Por cierto Así que curadme Por favor Chicas Curadme Vale Vale Que asco De sitio Este Es que no sé Donde coño Tengo que pisar Vale Para adentro Como que caería Como si Se sirviera Yo que sé Me dejo llevar Por la física Como tendrían que ser Supongo Vale Por aquí Sí, era por aquí Era por aquí Era por aquí No me ha golpeado Hombre Bien Mira Aquí arriba Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Entramos Aquí es Vale Te doy Esto y ¿Qué pasa? Me la he comido Esto Es para esa roca Esto sí que es para esa roca Entonces, ¿no? O sea, por el glove ¡Pum! ¡Pim! Ok Vale Entonces Ahora sí que sí Podemos ir aquí O ¿Cuál es el otro sitio? Aquí en el Harley Quinn Bazaar Bueno, no Aquí estaba la mierda esa de Del circo ese raro ¿Dónde estaba la roca esa, tío? ¿La roca esa dónde estaba? En Toicuno Aquí tampoco Alguna especie de roca ¿Os acordáis? Aquí tampoco En el cráter No En Goru tampoco Es que entonces Tienen que dejarle Wind Bar O ahí O en Serigon Serigon Venga Vamos para Serigon Que digo Que los Power Glows Sí que puede ¡Hostia! Me acuerdo de esto Aquí era Sí, aquí era No, hombre Que eso era para los monos No para vosotros Coño Aquí imagino que los Power Glows Ya podré Romperla, ¿no? Bueno No importa A ver Aquí dentro que había Me resudo Sinceramente Ahora sí que puedo entrar La teca Ahora sí que puedo entrar Así que puedo entrar Quita el coño O sea, puedo entrar Y puedo ver Lo que hay aquí ¡Anda! De hecho Vamos a hacer una cosa Me voy a tomar esto Y hemos tirado Por eso ahí Que lo mismo Así que Genial Así que esto era así ¿Eh? Vale Cogemos eso Coño Me cubro otra vez Ya que puedo Vale No Esto no lo uses Esto aquí El caso Me hace falta Rupias Para los Power Glows Vale ¿Cuántos son? 10 rupias Bueno, por favor Me va aquí unas cuantas rupias ¡Ah, no! Que esto no me dan rupias Venga, hombre ¿Qué es? Que esto enemigo no me dan rupias Tío Y los monos tampoco Vamos a hacerlo La roca esta Y la dejamos por aquí ¿Vale? A ver que sí Tú golpea, tú golpea Y me va Tú golpea Y me va Me cago en la puta A ver Vamos a Goronu Que hay un montón de rupias No tenía rupias Me quedan 5 Me quedan 5 rupias Creo Bueno, ahora 10 Porque hemos sido En fin, igual ¡Ey! ¡Ay! Coño Solamente iba a tener que usar la rupia Después para la linterna O cualquier polla Así que total Venga, vamos Vamos, vamos Venga, niño Toma Vale, ¿cuánto tengo? 28 Hasta 30 Así puedo usar el Power Glove 3 veces Los Power Gloves ¿Ya está? Venga, vamos Si sé que voy a aparecer Coño ¿Por qué me vaciláis? Venga, va Y tengo el diamante ese Que ni puta idea Para qué es, la verdad El diamante ese Pero bueno Ah, bueno No voy a comprar nada Que si no No puedo usar los Power Gloves Venga, va, va ¿Por qué todo cuesta rupia? Eso me pregunto yo, macho Eso me pregunto yo ¿Podéis usar 10 bombas también? Copu Da igual ¿Cuánto bomba tengo? 17 Da igual Madrig Da igual No, aquí me arrepiento ¿Qué tal, coño? Que no os preocupéis Que ya queda poco Ya queda poco Vamos a repetir lo mismo No, 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 no No, porque tengo que usar A lo mejor La lámpara Y también me cuesta rupia Creo, así que pasando Oh, no, no Eso me cuesta rupia Eso es el Me cuesta aceite Vale, da igual A punter El puto mono, ¿no? Me cago en la puta Toma Toma Vale Vamos con esto Bueno, eso hay que haber tantos monos, tío Porque no tengo tantos fuegos Mira, no me voy a ir por saco Por favor, lo pido Uy, casi la mato Vale Que se lo dé a ella El tesoro que hay en el castillo ese Vale Vale Puf Aquí El Fortress Centrum Exactamente Pues tenemos que ir Al Fortress Centrum Y al Shipwreck Cliff Hay que ir a estos dos sitios Pero bueno Eso será en el siguiente episodio Hoy Hemos avanzado bastante Hoy hemos avanzado bastante O sea, hemos descubierto un montón de cosas Hemos hecho un montón de cosas O sea que Mucho mejor que ayer Es decir Creo que Bastante mejor que ayer Son las 12, sí, sí Ya sé que son las 12 Por eso vamos a acabar ya Así que nada Nada más, nada más Espero que os haya gustado este Episodio Que Os hayáis reído Que No os hayan sangrado los ojos Como a mí Y ya está ¿Aganaste el Ice Crystal En la cueva Al lado de la cantera? ¿Qué cantera? ¿Qué cantera? Al lado de la cantera ¿Qué cantera? En la cueva Al lado de la cantera ¿Qué sitio es eso? No sé La tortura del día ha terminado Hasta mañana Eso hasta mañana Power of Light ¿Por qué tienes que ir? ¿Por qué tienes que ir a los dos? ¿Por qué no puedes dejar esto? ¿Por qué te gusta sufrir? Me gusta A ver Toralín Yo tengo que pasarme Todos los celdas Habidos y por haber Y me falta Este Y el celdas adventure Porque cuando camelo Ya me lo pasé Así que tengo que pasármelo Mi instinto celdero Me hace que Me tengo que pasar En Serigón Serigón Aquí Que aquí hay ¿Aquí qué hay? No voy a jugar más ¿Vale? Solamente No sé a qué te refieres En la cantina ¿Qué cantina? Ah no Que si conseguí esto Dices O sea Seguí supongo ¿No? Sí Creo que sí O sea Es eso supongo Lo que dices ¿No? En fin Que venga va Ata por culo Espero que os haya gustado Con placido Maravillado Este episodio Tanto como a mí Y vamos a ver el siguiente Aquí En el tiempo del tiempo Que la trifuerza Vamos a acompañe ¿Qué?